Quiero aprender de ti, aunque yo sea grande, porque aunque seas niño, para mí eres importante. Quiero jugar contigo, saltar sobre las nubes, correr por los jardines para hacer mil travesuras. Quiero aprender de ti y sentir como tú. Ayúdame a construir un nuevo mundo de ternura, un lugar para vivir. Ayúdame a construir un nuevo mundo sin fronteras, donde se pueda ser feliz. Feliz, quiero aprender de ti. Ya llegó el momento de jugar y de reír, todos de la mano nos podemos divertir. Por eso te digo, no te vayas a quedar, ven a nuestra nube que no te arrepentirás. Sube a mi nube, nube luz, su, 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 sube, su, su, sube. Sube a mi nube, nube luz, su, 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 sube, su, su, sube. Iremos por las estrellas, cantando canciones bellas. Disculcaremos planetas, como de los escomensas. EOE, EOA, EOA, EOE, 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 MÁS MUERTE. Hemos aprendido con los chicos, hemos hecho con lo que hemos hecho por los chicos, hemos sabido ayudar a ellos, ellos han aprendido a querernos, nos hemos sabido expandir. Creo que por eso somos las alias de nube luz, no porque seamos una figura bonita para nosotros.